Si de noticias se trata, póngale la voz a La Voz del Norte, más Norte Santanderiana. La Voz del Norte no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en AgendaAlDía.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. AgendaAlDía.net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en AgendaAlDía.net. Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook, AgendaAlDía.net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Cinco en punto de la tarde, damos la bienvenida a todos los oyentes y televidentes de AgendaAlDía.net, jueves 18 de enero del año 2018. Información fidedigna y documentada. En este año, más radio, más televisión. José de los Santos Cárdenas, en la consola. Freddy Colmenares, manejando al Facebook Live, y acá en la mesa de trabajo. Carolina Garzón Sebriche, la abogada, y su amigo de siempre. Hoy hay una falta, no ha llegado Pedro, no ha avisado, quién sabe qué le pasaría. No de pronto se haya ido con alguna venezolana. ¿Qué venezolano? O de pronto está haciendo el paseo por los... Con Álvaro Uribe, seguro. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. La política, por favor, el jingle, después de las cinco y media, y vamos en el orden local. Por ejemplo, el gobernador... El gobernador no, no. Sí, el gobernador no comparte la idea de albergues para los venezolanos. Y estoy con el señor gobernador. Es una vagabondería. Esa hay una abrir albergue acá. Hermano, yo me voy por un albergue inmediatamente. Que me llenen la barriga ya. A la gratiniani, me voy. Funcionarios de la alcaldía firman contratos con entidades bancarias. Eso es en el municipio de Pamplona. Oiga, Pamplona ha dado noticias este año. El alcalde Pilo se pasó de calidad en su mandato. Tenemos el fallo completo, hoy sí lo trae ayer, no pensaba estar acá, de María Eugenia Riasco y todo su grupo que quedó unos presos en la cárcel, otros en domiciliaria. Y acá tenemos precisamente este es cuál. Este es el de juzgados quinto penal, donde la oficina, la Secretaría Jurídica del Departamento Norte de Santander está pidiendo la anulación del alcalde electo del municipio de Pamplona. Tenemos todos los documentos, acá ahora se los pasamos a la abogada para que ella hace un banquete. Carolina, ¿usted qué tiene con el cordial saludo? Cordial saludo para todos los oyentes. Don Julio, José de los Santos, Freddy. Un saludo especial para el potro ahí, don José de los Santos. Recordémoslo. ¿A quién? Al potro, ya le consiguió jingle al potro. No, le tenemos jingle. Al potro. Cordial saludo al potro. Cordial saludo. Bueno, ¿qué más, Carolina? Bueno, desde hace días o desde habíamos informado sobre el hashtag MueroPorTiEPS. Quería contarles la problemática que viven o el viacrucis que viven todas las personas enfermas, crónicas, con la enfermedad crónica renal. Sí, todas aquellas personas que ya sus riñones han dejado de funcionar. A través de ese hashtag estamos recogiendo todas estas personas que de pronto hay una empresa que se llama Dávita. una empresa nueva, una empresa nueva, la cual comenzó a prestar un servicio hace dos años a EPS porque cobraba menos. Hay una empresa RTS muy buena. Me contaba una de las pacientes renales que la cambiaron porque en esta empresa cobran menos. Pero la calidad de los profesionales es menor en cuanto a la experiencia con referencia a RTS en donde les colocaban más atención a los pacientes. Mientras que acá hay personas que han muerto y la respuesta de los que están en esta entidad Dávita es que ellos son pacientes renales, que ellos como quien dice se van a morir. Entonces que pues tampoco hay que matarse tanto la cabeza por ellos porque igual se van a morir y de hecho se les han muerto. Es más, le dicen se murió, ahora entiérrenlo, no queda de otra, claro, pues no queda de otra. ¿Cuánto puede, usted, le va a hacer una pregunta, no sé si sepa, ¿cuánto puede ser el costo de una diálisis? Al parecer una diálisis tiene alrededor de 5 millones de pesos el costo. ¿Cada diálisis? Cada diálisis, ellos, los pacientes que son dializados realizan día por medio, demoran 4 horas conectados a una máquina. Ellos tienen un catéter en el brazo o acá en esta parte del cuello o puede ser en la ingle. Ellos por ahí tienen un catéter con dos mangueritas. Una manguerita por donde se conecta la salida de la sangre, porque ellos son conectados, esa máquina es un riñón artificial. Sale la sangre al pasar por la máquina, se purifica, se limpia, se le quita el líquido que ellos no han podido expulsar. Y por el otro lado del catéter, por la otra manguerita o la otra, son dos agujas que les colocan, por la otra aguja ingresa la sangre limpia. ¿Y ese proceso dura? Ellos duran 4 horas ahí en ese proceso. Ahora otra perla con esto. La otra perla es que, de acuerdo a una investigación que se llevó durante el transcurso de un año, se encontró que las personas que son trasplantadas son personas que son cotizantes en un 70% o son del régimen subsidiado en un 90%. Todas aquellas personas que son beneficiarias están destinadas a morir pegadas a la máquina porque no van a pasar el trasplante. No, eso la verdad es un tema muy complejo. Bastante. La enfermedad, mejor dicho, que hay que pedir a Dios que no le dé, o no le dé, no, que a uno no le dé así como ser humano. Que no le toque ese momento tan complicado y tan difícil. Es muy complicado ese tema. Es un viacrucis para esas personas, para las familias. ¿Y aquí en cualquier EPS hacen la diálisis? No. Acá en Cúcuta está RTS Dávita y Sanitas tiene otra entidad que queda por el Hotel Casablanca. Por ejemplo, en el hospital no lo hace. Creo que allá no hay, no, tiene que ser un lugar especializado. Esa es RTS. Resulta que Dávita, si oyeron estos días en radio, Dávita en Cali dejó contagiar o contaminar con una bacteria. Y ahora viene el problema. Hay más de 10 pacientes que tienen la bacteria y han fallecido. De los seis que han fallecido, uno falleció por la bacteria. El otro, al parecer, no falleció por la bacteria, sino por mala prestación del servicio en el lugar donde estaba. Y los otros cuatro están por determinar. No recuerdo el nombre del superintendente de salud, pero la Procuraduría General de la Nación, el día anterior, solicitó que le ampliaran, le ampliaran la suspensión que tiene de tres meses precisamente por la Procuraduría. Porque el tipo le quedó grande, ¿no? Sí. El manejo de esa superintendencia, como lo están investigando, solicitó precisamente que siguiera con la suspensión. ¿Ya terminó con la salud o...? No, ya. Podemos dejarla y esperemos. De todas maneras, que si hay oyentes que nos cuenten o nos digan por el hashtag en Twitter, ¿qué problemas han tenido ellos con esto? A mí la tecnología me ha golpeado. Aquí donde aparezco, aquí con Agenda al Día, hermano. ¿Este es? Sí. Este, Cherry López, mire, desde Houston, Estados Unidos, nos está salvando. Le cuento que me compró Cherry en Houston, un regalazo, ¿no? Un radio diadema, pero última tecnología. Ese, ¿sabe qué me va a tocar? Colocámelo, pero amarrámelo con una cadena, ¿no? Porque a la hora que arranca, me quito la cabeza, voy y lo agarro, pero si me visita por ahí en una clínica, ¿no? A cuidar la cabeza. Ese no me toca sin usarlo, sino cuando estoy con el gobernador o con el alcalde o con el ministro o con el presidente. Ni siquiera con mis compañeros, porque en esta parte me lo quitan. Déjenme saludar a mi ingeniero, Roger Castilla. Un abrazo a mi estimado Roger, por ahí lo vi. No se supe si en esa foto era, estaba siendo escolta ingeniero o estaba ahí a la peganina. Yorima Calderón nos está viendo. Buenas tardes en Texas. Buenas tardes a Yoli, Yoli. Bueno, ahí poco a poco. Aquí como lo pasan. Ahí nos están viendo desde Bogotá, nos ve Karina. Para seguir invitando ahí, por favor, déle chuzo eso. Hágame, por favor. Karina desde Bogotá. Karina, ¿quién es? Ella es una ovejita arcoiris que yo conozco. ¿Una ovejita arcoiris? Sí, ovejita arcoiris. No, ahí sí que, pero... No tenemos el jingle de la ovejita. No, ese no. Bueno, le cuento que la gobernación no comparte la idea de los albergues para los venezolanos. Dice así, desde la gobernación del norte de Santander se rechazó la posibilidad de crear albergues para los integrantes venezolanos, asentados principalmente en la ciudad de Cúcuta. Así lo confirmó a Nervi Balagueras, coordinador del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, que advirtió que la gobernación mantiene la posición para albergues por su inconveniencia y porque la institucionalidad ha hecho lo posible para mitigar los efectos de quienes están allí de paso. Abrir en este momento un sitio para concentración de personas sería contraproducente porque estaríamos naturalizando a la población, generando expectativas que no hay y sobre todo no hacer una solución a corto plazo mientras persistan las condiciones económicas y sociales en el vecino país. Estoy completamente de acuerdo. No está bien, los albergues no están bien. Me iría yo de una vez para un albergue, para que el alcalde me alimente, porque es que le escuché que él decía, les vamos a dejar, pero no les vamos a dejar comida. Pregunto, ¿quién puede dormir con hambre? No. Hermano, ¿me salgo la noche a atracar y a matar y a...? No, 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 denles trabajo, denles trabajo, denles la posibilidad, lo que estaban haciendo de la tarjeta para poder trabajar, una tarjeta laboral, no sé si era la idea o si la materializaron, pero denles la oportunidad de que vengan a trabajar, pero no tenerlos allá sentados sin hacer nada y dándoles alimentación porque les damos tiempo de que se pongan a pensar cómo van a atracar. Pero es que ni siquiera la tarjeta laboral, o sea, laboral a dónde... Si no hay trabajo para la gente de Cúcuta, no hablemos del norte, sino de Cúcuta, así tenga toda la tarjeta o pasaporte laboral, o el nombre sería lo de menos, cédula, laboral, lo que sea, pero ¿a dónde van a trabajar? Bueno, ahí en un colegio aquí cercano, en un colegio cercano hay, veo en la construcción que están realizando alrededor de 30 o 40 obreros, y los escucho hablando y puedo decir que más de la mitad son venezolanos. Sí, pero no hay que creer que el ingeniero o las monjas, si es de monjas, o si son de monjos, o el colegio que usted habla, los tiene ellos porque es que sean mejores, los tiene ellos porque los están explotando por sus valores. No vale menos la mano de obra. Bueno, no lo prueben, un veneco. Ah, ¿cómo? ¡Claro! No, no, es que esa es la verdad. Donde la gente, y hablando del venezolano, no acepten, les echan ni unas inmigraciones y la policía, y para otro lado, papá. Entonces, mantienen, no crean que es que el corazón se les abrió ahora a los ingenieros y a los constructores. Bueno, en Pamplona, en Pamplona, tu ciudad, tu ciudad, mi traje. Yo quiero mucho a Pamplona. Yo también la quiero mucho, más que el potro de allá. Bueno, ¿qué pasó con Pamplona? Pamplona, Pamplona tiene, se ha disparado la construcción muchísimo en Pamplona. Más de la mitad de los obreros son venezolanos. ¿Se está disparando la construcción? Sí, bastante. ¿Se ha ido? No, tengo que ir a la mano. Habrá que... Desde que yo me vine de Pamplona hace dos años, creo que hay más de 20 edificios nuevos. Habría que echarle el CTI, la Fiscalía, la Procuraduría, porque eso de la gratinía ni no creo. A mí no me digan una ciudad que no mueve, sino estudiantes. Ahora me va a decir que se volvió próspera. ¿Y qué? No, no, no. Eso es que están escondiendo por ahí dineros. A mí no me vengan aquí con cuentos que presuntamente, ¿no? No, no. Presuntamente usted se salvó. ¿Algún rollo debe haber metido por ahí? ¿Como cuántas horas que usted recuerde si...? ¿Habrá? ¿Nuestros...? Sí. Uy, no más pasando ahí en... Cuando uno ingresa, pasa después del hospital. Sí. ¿Una, dos, tres, cuatro torres que hay al lado de...? Nuestros corresponsales, que nunca los nombramos acá, que me mantienen informado de Pamplona, y no los voy a nombrar, ellos sí me pueden hacer un listadito, a ver, mi estimado corresponsal, esta noche lo llamo, pero lo voy adelantando. Sé que él no sigue, no lo va a nombrar por eso, pero me puedo dar un listadito, más o menos, mi estimado amigo, de las obras que se están construyendo en Pamplona. ¿Y quién puede ser el propietario de esa obra? Mire, me contaron que por las Américas, ¿sabe? Por las Américas, por la Sudita, hacia la Universidad. Sí, claro. Terminaron un edificio que tiene, al parecer, más de 50 habitaciones para estudiantes, que al parecer costó más de, no sé, 3 mil millones de pesos. Por eso. Es bastante grande el edificio, entonces sí. Algo está pasando. Algo está pasando. Por mi ciudad de Pamplona. Mientras tanto, oiga, antes que se me olvide por aquello lo de la edad. Quiero agradecer públicamente a la doctora Rue. No, es un alto cargo en la Secretaría de Educación del Departamento, porque la doctora Fabiola me salió corriendo y no me salió a la entrevista el día de ayer. Entonces le voy a dar los créditos a la persona que merece los créditos. La doctora Rue, jefe de no sé qué cuestionario allá en la Secretaría de Educación, me solucionó el problema. ¿Qué estaba pasando? Usted sabe que yo tengo un seguimiento al rector del colegio, José Eusebio Caro, del municipio de Ocaña. O al señor José Augusto Meneses. ¿Qué pasa con este señor? El señor José Augusto Meneses... ¿Usted tiene algo contra los de apellido Meneses? No. No, no, no. ¿Qué han coincidido? El uno abusa del poder y el otro queda mal. ¿Me permite el disco de Pinocho? Un, dos. Un, dos, tres. No, lo veo muy lento a José de los Santos. ¿Qué se está preguntando? Del otro Meneses, el que abusa del poder, de que como es rector, entonces molesta. ¿Qué pasó? No, ese señor... El que aplaudió contra la cadera de una señora. El que... Oiga, esa frase está buena. El que aplaudió contra la nalga de una... No fue contra la cadera, contra la nalga de una docente. Ese señor, las personas que han sido testigos del tema, ayer, precisamente, la iba a dejar sin carga académica. Y gracias a que recibí una llamada... ¿Acoso laboral? De una de las docentes, me fui inmediatamente. Y gracias a la doctora Ruh, que le pasé a la docente y le echó toda la historia, a esa docente le entregaron carga académica. ¿Sí ven? Sí, miren lo que está pasando en la de José, se vio caro. Eso no es que aquí yo... Y me puedo volver a demandar y me puedo... Y vuelvo y me ratifico en la fiscalía. Porque usted es un abusador del poder que tiene. Y lo está demostrando. Y le están renunciando. Están pidiendo traslados de la institución educativa porque prefieren estar en cualquier otro colegio. O sea, acabando con una institución, con la calidad de una institución educativa, y no aguantarse ese señor. Y la lucha continúa. Y el tema es delicado, ¿no? Y la lucha continúa. Y más en un colegio. Mire, yo traigo aquí una nota de algo que salió por estos días. Pero permítame, porque como estaba hablando de Procuraduría, y es que el señor Meneses está demandado hasta en la Procuraduría. Ey, Procurador, no se me hagan loco. Despierte, Doctor Libardo. Doctor Libardo con el tema de Ocaña. Ahí lo llevo. Yo no me voy a mochilar los temas. Dos años llevo con ese caso. Y yo llevé cuatro años con un caso de Pamplona y lo gané también. Y este no lo pierdo. Y no lo pierdo ni en la Procuraduría ni lo pierdo en la Fiscalía. Por lo menos en la primera instancia. Y como estoy hablando de la Procuraduría... Mientras defienda usted los derechos de las mujeres, va a estar bien. Va a estar bien. Lo único que tengo es culebra. ¿Qué colombiano no tiene culebra? Hasta tiene hasta... Ardí la luz de la culebra, porque no la voy a tener yo. Mire, como estoy hablando de la Procuraduría, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, cumplió lo que dijo más o menos hace 15 días. Que por cuestiones electorales, rotaba a todos los procuradores en Colombia. El Procurador Regional, el hombre de hierro de Cúmuta, Libardo Álvarez, a partir del lunes debe estar tomando posición en Arauca como procurador. Me lo mandaron por... Ahí sí se equivocó mi amigo Fernando Carrillo. Me lo mandó por allá. Es más, eso es hotel por cárcel. No, cárcel por hotel. ¿No es que ha encontrado? Hotel por cárcel. No, hotel por cárcel. Porque yo creo que el hombre va y cumple con sus opciones, se encierra al hotel y pide hasta la comida a la habitación del hotel. Mi estimado Libardo Álvarez, no de papá. A comer chingüido. Sí, pero le tocó en la habitación. Y la Procuradora Provincial, la doctora Teresa Jesús Ortega, la Procuradora Provincial de Cúmuta, se va para el municipio de Ocaña. Doctora Teresita, allá le voy a llegar a Ocaña y la voy a visitar. ¿Y quién viene para Cúmuta? Y para Cúmuta viene la doctora Margarita, que es la Procuradora en el municipio de Ocaña. ¿Correcto? La doctora Margarita tampoco se presta para vainas. Viene a la Provincial de la Ciudad de Cúmuta. Y usted me pregunta, ¿quién viene para Norte de Santander en el cargo de la Provincial? Del Provincial. Viene el Procurador de Casanare. Viene para la Regional del Norte de Santander. Ese es el juego, pues, de lo que nos interesa a nosotros como Norte de Santander. Sí. Entonces, Ocaña, denuncien, porque va a una Procuradora, y en el buen sentido de la palabra la voy a decir, aprovechen que hay una Procuradora, que ella va a estar por dos meses en Ocaña, denuncie, porque es muy dirigente, y ella sí comienza a decir, hey, no me hacen dormir a mí los procesos, no me hacen dormir los procesos. No es como la Procuradora de Infancia y Adolescencia que no hace con los municipios su trabajo. ¿Cómo se llama? Vamos a buscar el nombre. Búsqueme el nombre, que aquí le damos publicidad a la latiniana. Miramos a ver qué pasa, ¿por qué no le pone el ojo a los municipios con respecto a las comisarías de familia, a todas las problemáticas? Hay municipios, director, donde el comisario de familia o la comisaria de familia también es inspector de policía. Hay municipios. Claro, hay que son cinco municipios de los 40 que tienen ese mismo problema y la Procuraduría no dice nada. Dos cargos de carrera administrativa, dos cargos que, o sea, están ejerciendo doble cargo al mismo tiempo. No están haciendo nada. Déjame la información completa, porque no estaba dentro del tema. Pero dígame, los municipios, el cargo de la comisaria que hace función de policía y regálenme el nombre de la Procuradora. Procuradora. ¿Cómo se llama Procuradora? Creo que es la doctora Marta. Pero es Procuradora. Es Procuradora de familia. Ella... ¿Eso dónde está la Procuraduría? Frente al Palacio de Justicia. Ella debe estar... La responsabilidad de ella es velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero dentro de sus funciones también está, como es de infancia del departamento, estar al frente de todo este trabajo que realizan los comisarios, los defensores, y pues en este caso debería ponerle el ojo a la lupa a los alcaldes que para ahorrar dinero tienen inspector y comisario vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Mire, el señor rector de Ocaña, y le voy a dar un consejo, no se meta más en problemas. Usted debe pedir... Usted, porque es que ya lo quisieron trasladar, ¿cierto? Lo quisieron trasladar y para donde lo trasladaron, que fue Pamplona, en el provincial no lo aceptaron. ¿Sabe qué? Cuando supieron que era él, yo tengo dos entrevistas que le hice a dos personas de Ocaña, una a la docente que estaba implicada en el tema, y citaron profesores, citaron padres de familia y alumnos. ¿Y sabe con qué abrieron la reunión? Con las dos entrevistas que hice. Y cuando vieron eso, dijeron, aquí ese señor no llega. ¿Sí? Pero, doctora Fabiola, como usted no me dio la cara, entonces, alguno de sus subalternos trate de quitar a ese profesor porque usted no se imagina el daño que le está haciendo el rector del José Eusebio Caro a la educación de esta institución en Ocaña. Y ustedes, y no tengo nada contra el señor Médese. No, no he tenido el primer cruce de palabras con él y hasta yo lo he evitado para que no vaya a decir que es que lo estoy sobornando. ¿Cierto? Entonces, alejitos, aleguas, aleguas, y no acepto ningún payaso que me mande. En ese tema, para mí está cerrado en relaciones. Eso sí, el tema continúa hasta el último día y sé que no lo voy a perder porque sé que el abuso del poder que tiene con los docentes hacía sinor se preste para esa sinvergüenzaría porque hay directivo que se presta. ¿Sabe qué, director? Bueno, quería decirle con respecto a eso porque nos vamos a... Qué tristeza que todo eso esté pasando cuando los derechos de una mujer están de por medio. Es muy triste que muchas entidades o muchas instituciones en Colombia omiten los derechos de la mujer o pasan por encima de los derechos de la mujer. No sé o no puedo decir si es cierto o no todo lo que presuntamente usted denuncia acá. No, no es presunta. Pero sí, sí estoy de acuerdo con la defensa de los derechos de esta señora que ya vergüenza le da a uno como mujer tener que contar que una persona que es un superior de uno está realizando una actuación de esas. Ya vergüenza le da a uno y tener que pasar por tantos, por tantas instituciones para que digan sí, sí fue cierto y a este señor entonces se le va a hacer algo. Entonces cualquiera pasa, le toca a uno la cola, y entonces no pasa nada. ¿Por qué? No pasa nada. ¿Sabes qué es lo mínimo que tiene que hacer una mujer? Sacar la mano y meterle una cachotada. Pero ahí sí él pasa a ser la víctima. Entonces va y la denuncia por lesiones y las instituciones en Colombia es que créanme que es cierto fiscales, defensores que defienden. Miren, Pamplona, su ciudad, hay una defensora de familia que le dice a las mamás en las audiencias mire cuánto pide cuota ochenta, noventa, ay señora póngase a vender almuerzos, haga ya, que haga mute veinte mil pesos de cuota, treinta mil pesos de cuota. No, eso es tan pasado de calidad. No, eso es terrible para las pobres mamás. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que una mujer no apoya a otra mujer, ¿no? Sí. Eso es lo peor. Sí. Eso es lo peor. Yo critico una mujer que no apoya a otra mujer, pero también critico una mujer machista como lo que le estoy diciendo. Tengo bastantes denuncias de bastantes personas o bastantes mujeres defensoras, jueces, que en audiencias le dicen cállese, no hable más, guarde silencio, diga que no, le mandan a callar, no las apoyan. Abogada, le voy a comprar un cuaderno. Ah, no, yo a alguien le compré un cuaderno, alguien que trabajó conmigo y yo no sé si fue que lo empeñó, pero no volvió a aparecer con el cuaderno. En un cuaderno, todo eso es casito, pero con nombre. Y me los da a mí. Me da aquí para nombrarlos. Yo no tengo ningún problema para darle los nombres, pero con nombre y aquí los vamos a relucir. Vamos a comerciales, nos venimos con el jingle de la parte política. Háganme, por favor. Un Norte Joven con Juan Carlos García Gómez al Senado. Juan Carlos García Gómez, Senado. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal, dile no al contrabando. Un mensaje que la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Albarera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, Recreación, Salud, Educación, Plan Gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos. vota L16 Andrés Cristo vota L16 al Senado vota L16 Andrés Cristo Partido Liberal y vamos a ver que prometimos porque a ti te cumplimos y por eso te digo por el país cumpliendo seguimos vamos a hacerlo otra vez vamos de nuevo con Andrés voy a cumplir y te lo demostré la palabra vale así es que le cumplimos al Congreso le cumplimos al país al departamento y te cumplimos a ti a la paz y así vamos a seguir y con tu confianza lo vamos a repetir vota L16 Andrés Cristo vota L16 al Senado vota L16 Andrés Cristo Partido Liberal y listo igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra 368.850 pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exerir al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial línea de atención 578-1015 578-1015 CEDAC de Santa Fe está firme con la guilbermanía hay la gente que lo pide a gritos que vuelva a guilbercarrillo el pueblo lo pide a gritos que siga a guilbercarrillo el candidato del pueblo trabaja en el congreso y está en contacto con el pueblo gestionando los recursos para entrar en los proyectos dice hay la gente que lo pide a gritos que vuelva a guilbercarrillo el pueblo lo pide a gritos que continúa la guilbermanía marca 101 partido de la U ahora la política al rojo vivo en agendaldía.net con Julio César Peñuela Núñez entramos en la parte política el movimiento continúa hay cargos cargos no candidatos jóvenes hoy nos llamaron precisamente la campaña del doctor Francisco Javier Cuadros hace parte de una coalición del verde la UP y el polo democrático 101 en el tarjetón a la cama representante va el doctor Cuadros Francisco Javier Cuadros la sede la sede política está copia la sede política está copia en avenida 0 089 es precisamente ya pasaron por tesorería me llamaron yo la verdad no voy a las sedes políticas a ofrecer el servicio si me llaman con mucho gusto paso la y me llamaron me llamó carol y entonces esta es una opción nueva con el 101 de Francisco Javier Cuadros quien va a la cámara dice crear creyendo mire bastante joven un muchachón dijo un amigo no me olvide la de Pinocho no me olvide la de Pinocho pero hombre yo la hago así no importa Pinocho pase por tesorería y pregunte por mí de quien se habla de quien se está refiriendo a quien se está refiriendo no puedo no puedo decir todavía porque no ha pasado por tesorería tampoco entonces y les comento que Sergio Fajardo va a estar en la ciudad de Cúcuta el 8 de febrero viene precisamente con Claudia su amiga Claudia van a estar aquí en la ciudad de Cúcuta pero sé con seguridad que viene Sergio Fajardo acá a la ciudad de Cúcuta me dijeron en la sede caro una niña muy simpática muy gentil para atender y aquí nos entregó el comunicado ¿por qué no me ayudas con el comunicado mi estimada abogada? La oficina de crear creyendo confirma la visita del candidato a la presidencia de la república Sergio Fajardo el próximo 8 de febrero quien viene a la perla del norte para presentar sus propuestas tiene una agenda política migratoria viene a conversar con los cucuteños acerca de toda la situación que enfrenta la ciudad usted sabe que ahorita la frontera da mucho que decir con todo lo de los venezolanos que estábamos hablando con lo que con lo de la la problemática permítame saludar a Luis Alfonso Valero Corredor desde Maracaibo Venezuela con mucho dolor por el asesinato del expiloto el día lunes 15 mi hermano si la verdad ustedes están muy fregados con el dictador que tiene allá a mi no me gusta ni nombrarlo no ese dictador que tiene los tiene usted marcado en Bogotá a mi director en la mañana decía sistema informativo auténtica la 540M todos los días nos reportamos para la ciudad de Bogotá mi estimado Carlos mañana esté pendiente que le vamos a vamos a hacer una llamadita por ahí sobre a esta hora para que nos diga cómo estamos viendo el tema político en la capital de la República quien les habla es corresponsal de la cadena auténtica y todos los días estamos con mi director Carlos Hernández dice saludo maestro Julio César Peñuela Núñez igualmente un abrazo Carlitos Laureano Negrón dice saludos también William Carvajal un abogado amigo buenas tardes un saludo para todos desde Houston Cherry López está saludando por acá Yolima Charon toda la gente del grupo está saludando Agenda al Día ¿Usted tiene? Muy bien claro vengo menos que la saluden los enemigos no 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 a mí me saludan los amigos además me saluda la familia Garzón 87 personas en sintonía con nosotros en este momento no más aquí están reproduciendo 195 en este momento el noticiero Agenda al Día punto bueno ahí están la familia Garzón en Bogotá en Venezuela en Bucaramanga en Barranquilla en Estados Unidos están todos conectados ahogada usted ya miró los dos documentos ya vimos los dos aquí están miren porque es que nosotros no somos carreta ni le confiamos a nadie aquí están este es todo el proceso de las alcaldesas de Cúcuta estoy hablando de 28 hojas me lo leí anoche me cuento y por ejemplo primero condenar a Marijona Riasco Rodríguez con la cédula tal de Armenia y a Martín Ricardo Uzcate Uzcate el resuelve porque es tan interesante las las cifras yo le estaba diciendo que es doscient tres mil tres mil millones ponle cuidado José de los Santos pura cifra como Paco Dorito dice condenar a María Eugenia Riasco Rodríguez identificada Tania Martín Ricardo Uzcate expedida en Cúcuta además anotaciones presentadas con 120 meses meses de prisiones es decir 10 años multa de tres mil si tres mil tres mil quince millones de pesos no tres mil tres mil tres mil tres mil quince millones por eso con tres mil quince millones de pesos es mucha plata la que le están quitando esto y dice y habla bueno que tienen que estar guardados ambos están huyendo y el otro de doscientos veinte condenar Álvaro Iván Araque Chiquillo habla de dos mil doscientos cincuenta millones de pesos y setenta y dos meses oigan mucha plaza muchísimo dinero eso queda uno de por vida y me he dicho ni siquiera en especie usted alcanza pagándolo no pues menos que ha debiendo hay en especie que ha debiendo ni en efectivo ni en especie bueno condenar a María Lorena Durán Guerrero cédula de Bogotá habla de cuarenta y ocho meses de prisión pero estaba en casa por cárcel y treinta millones setecientos las acobarán o sea ya no lo salva ni el papa viniendo a propósito el papa llegó a Perú después de finalizar su visita a Chile no ni el papa no ni los papas ni el blanco ni el negro eso no lo salva usted sabe lo que paga tres mil millones de pesos no pero imagínese no le alcanza ni el billete ni siquiera en especie será que Pinocho le paga eso y salda la deuda con usted ¿Pinocho? de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido pobre Pinocho a la serie que sea la pecedería y aquí tengo el del tribunal administrativo del norte de Santander son ocho folios la del alcalde la del alcalde de Pamplona oiga eso es una figurota en Pamplona y ahora para una funcionaria la estuve llamando eh doctora Nubia Valderrama la estuve llamando porque me gustó eh quería conocer su concepto pero si no me contestó yo no puedo hacer absolutamente nada ¿Por qué no me ayuda con esto abogada? Léame este documentico por favor En las últimas horas se conoció una orden de prestación de servicios simplificada por la suma de un millón setecientos mil pesos firmado entre el gerente regional del Banco Agrario de Colombia Alberto Borges y la funcionaria de la alcaldía de Pamplona tu ciudad designada la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio Nubia Gladys Valderrama la conozco gran amiga no tenemos uy yo conozco una Nubia no ella es muy amiga pero la verdad aquí está la verdad por encima de muchas cosas yo aquí no le tapo a nadie y más cuando la quise ubicar yo sí conozco una Nubia mala gente en Infinorte a la encargada de las liquidaciones grosera qué dice qué dice ahora le da para entonces bueno Nubia Gladys Valderrama quien actúa como persona particular residenciada en tal parte en el barrio Santo Domingo el objeto de la orden de servicios número ta 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 omitimos el número por sí en la participación del banco con están y vallas publicitarias en los mercados campesinos que organizó la alcaldía le cuento que yo conozco un caso de una persona que tiene 35 años en el mercado de Pamplona con posesión de la del lugar donde tiene la venta de la bodeguita con documentos de una posible compraventa hace 35 años y la persona que llegó ahorita encargada les quiere obligar a firmar contratos de arrendamiento por un año y que entreguen la persona que está encargada del mercado no recuerdo el nombre del administrador que llegó mi amigo mi amigo N.N. Pamplona tenga la que me regale el dato quien administra la plaza de mercado de Pamplona de todas maneras yo buscaría al señor Miguelito Delgado para que él nos cuente déme saludar a Cheryl y vuelve Carlos Acosta Castro saluda la doctora Andrea a mí no Carlos un saludo Carlitos a mí no me saludo solamente para usted pero yo para que vea qué lindo saludo de la voz dulce de Agenda.net mire el tema mire el tema usted no terminó de leer qué pasó acá ella es funcionaria de la alcaldía en el municipio de Pamplona realizaron el mercado campesino eso es normal entonces al mercado campesino se agregó el banco de Colombia el banco agrario porque es agrario de Colombia hicieron un contrato un convenio una OPS yo no sé porque es el apoyo que ellos hacen a todas las personas pero aquí el cuento es porque el banco no lo hace directamente con la alcaldía porque sospecha que la plata no entra o entraba y se perdía ahora esta es una funcionaria de segundo nivel para no faltarle respeto en la Secretaría de Desarrollo del municipio de Pamplona el Secretario de Desarrollo se llama Nelson Villanizano ¿por qué no firma el contrato el convenio la OPS lo que sea el Secretario de Desarrollo? ¿será que la señora Nubia Gladys Valderrama quien es del segundo orden tercer orden dentro de la Secretaría está autorizada por la normatividad porque ella o estaba encargada cuando firmó sí porque yo hay que revisar también claro porque es que esos encargos los días es para que firme y luego lo llame la Procuraduría pero ¿por qué el Secretario de Desarrollo? no yo no creo la verdad me la voy a jugar conociendo al Secretario de Desarrollo él no es encargado a nadie y estoy mejor dicho 99.99% convencido que no es encargado a nadie pero la pregunta es ¿por qué Nelson no firma este documento? ¿por qué pone a su funcionaria a firmarlo? ¿y por qué la plata ahora la plata ¿a dónde entró? a la cartera ¿al bolsillo de quién? o sea que hay un entripado ¿cómo que si un entripado eso de un intestino grueso delgado eso de Pamplona eso es más grande que una lechona o sea eso todos los días salen y salen ah ayer me mandaron es que eso eso habría que hacer como 15 programas pero 15 horas continuas para Pamplona una vieja que nombraron asesora 60 80 millones no recuerdo como asesora jurídica no el entripado de Pamplona ojo fiscales desde que no vayan a nombrar un asesor por ahí ojo fiscales ojo fiscales con la situación de Pamplona a mí no me dan en muchidad del tema del alcalde de Pamplona estaremos pendientes bueno como estamos en la parte política le cuento que ayer tuve información del doctor Ciro Ciro Rodríguez Pinzón que se está moviendo muy fuerte muy fuerte en la provincia de Los Caros estuvo por convención estuvo por ese sector de la provincia de Ocaña hablando con la gente pues usted sabe que todo el mundo conoce que Ciro Rodríguez el ingeniero es de Ocaña pues se le facilita el tema porque sabe a donde se ponen las garzas en el municipio de Ocaña y el doctor Juan Carlos García Gómez que es la otra fórmula del doctor Ciro Rodríguez está por por fuera del norte de Santander ayer estaba en la ciudad de Bogotá usted sabe que el senado de la república es con votos de todo el país y no se pueden que han dormido Wilmer Carrillo el Wilmer Carrillo también se ha venido moviendo por diferentes sectores del municipio del norte de Santander verdad que sí a Wilmer lo conozco muy bien jueves vecino mío en Adán el barrio donde yo habito y hablamos continuamente de la política y tiene muy clara la política y tiene atrás un bastón un espaldarazo que es el del gobernador William Villamizar Laguado esa cámara no se pierde como tampoco se pierde la cámara de Ciro Rodríguez y tampoco se va a perder la cámara el senado de Juan Carlos García Gómez quien me queda ah otro camellador hoy está en la ciudad de Pamplona Chucky mi amigo Alejandro Carlos Chacón así le dicen Chucky yo creo que el único que estima a Alejandro Carlos Chacón es esta persona Julio Sergio Peñuela de resto nadie y el papá excelente persona docente no lo conozco la verdad un magistrado excelente una calidad humana docente excelente a mi amigo Alejandro Carlos hoy está en el municipio de Pamplona estuvo uno de los hoteles más importantes de la ciudad se movió con gente del sector de Pamplona y del sector rural de Pamplona ojo mis amigos se les está metiendo chuquia en Pamplona aprovechenlo ahorita porque después no lo vuelven a ver no Chacón es muy camellador y tiene un bastón ahí Jaime Martel Tello que es el presidente del consejo esta mañana le decía yo me lo encontré por ahí como es la vida cuando Jaime Martel Tello no estaba en la presidencia nadie lo buscaba no solamente Miguelito porque somos amigos entonces le ayudé mucho en cuestión de imagen en entrevistas y eso a Jaime Martel con Jaime nos lo llevamos bien esta mañana tiraba yo risa y le alcancé a decir Jaime lo que es el poder ocho periodistas veinte líneas todas las patas del presidente es que el presidente venga aparte de los honorarios más plata como lo llevan como lo llevan esta mañana usted hermano no va a tener honorario ni para las voladas los viernes en la noche no a él le dio risa me decía así peñuelita es cierto el único que con que hablábamos era con usted el año pasado ahora la presidencia prevista lagartos detrás de Jaime Martel y líderes puros perigüeños ahí a la pata yo no lo saludé iba con mi amigo Víctor Fidel Suárez Berger estamos en la época de los lagartos están agonando hoy yo me había comprometido pero el ingeniero no está acá me había comprometido traer a Silo Rodríguez no llegó a la ciudad de Cuba seguramente llega mañana pero mañana no me comprometo porque si no llegó hoy no sé si mañana pueda llegar acá a la ciudad de Cuba porque mire el clima como está ¿sí? entonces ahí está una opción de Francisco Javier Cuadros a la Cámara la coalición del Partido Verde UPE y Polo Democrático usted tiene algo que habla de la parte política o usted no todavía no ve que los políticos no usted sabe que yo soy nueva los políticos no han pasado por tesorería no puedo colaborarle con políticos no puedo hacer nada téngame la de Pinocho déjame los nombres ¿cómo? ¿de quién está apoyando usted? no, sí pero todavía no ha pasado por tesorería todavía no se lo tengo lo nombraré el día que pase por tesorería ¿cómo es que le llamas al candidato? pero usted quiera él solo solamente le conté que le había mandado unos saludos ¿cómo es que se llama? ¿quién me mandó saludos? ¿cómo es que se llama? ¿quién me mandó saludos? ¿quién me mandó saludos? le mandó saludos un moreno muy buena gente ¿cómo es que se llama? muy querido ¿pero? no simpático no me puedo adivinar porque eso sí es nombre yo no sé esperemos a ver que le echemos un número en versión en versión pero no ha pasado por tesorería ¿quién? para solucionar lo suyo espere que solucione lo mío aunque estos cirujanos llamaron con urgencia y con su discreciencia pronto lo remendó pero mire José como se ríe José es malísimo yo espero probar que no es Pinocho yo espero probarle que no es Pinocho es que yo la consola no la manejo ¿no? no aquí si viene a buscar que busque desde la consola es un señor alto de bigote acuerpado negro 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 pero buena gente buena gente no como Pinocho yo de buena gente tampoco le voy a probar que Pinocho no era Pinocho se lo voy a probar ay se acordará de mí oiga en Ocaña mire cordial saludos para todas mis amigas y amigos en Ocaña porque si no saludos sino puras amigas primero en la casa van a creer que quién sabe quién reo tengo en Ocaña entonces me toca me toca confundir el salud las Ocañeras son tan bonitas y tienen inconvenientes con los hombres casados con todo respeto venga le cuento que las mujeres Ocañeras muy hermosas de las mujeres muy bonitas de las mujeres en el departamento norte de Antander si es verdad muy hermosas inteligentes no solamente hermosas inteligentes no 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 son muy inteligentes pero la verdad yo si me quito bellezas como las venecas digan lo que digan gracias gracias usted ven claro no de las que están mandando las que están viniendo no yo me vine ya hace rato pero estudié alguna alguna usted tiene cédula colombiana si claro mi cédula claro mi cédula colombiana en Pamplonita usted sabe que mi municipio es Pamplonita yo voto en el colegio Inén de la ciudad de Cúcuta ese es el puesto yo voto en el colegio de Pamplonita bueno son las 5 y 53 minutos nos quedan 2 minutos tiene algo muy rápido pero muy rápido claro algo muy rápido una notica para todas las mujeres que al día de hoy son víctimas de violencia intrafamiliar denuncien vayan a las comisarías de familia vayan a donde la policía más cercana el CAI no se queden calladas con este problema doctora Andrea usted que maneja el tema porque es especialista en el tema en derecho de familia en derecho de familia comisaria 6 años porque no se trae una dirección y unos teléfonos donde las mujeres en rutas las rutas las rutas usted conoce más el tema donde las mujeres pueden ir a denunciar y yo y yo le voy a pedir un favor todos aquellos padres sinvergüenza que no les pasan nada a las hijas que las tienen abandonadas las señoras esas debían denunciar a todos esos maridos sinvergüenza las mujeres son cómicas de esa inasistencia que están llevando son desgraciados usted que no a su hija que usted no lee o a su hijo usted que no lee plata milcho sabe que esa persona no viene a existir la verdad es que no estoy de acuerdo con el cambio de las normas ahorita sabe por qué no lo hacen porque resulta que quitaron la penalidad la penalidad sobre esas normas ya no van a la cárcel ya los fiscales y las fiscales sinvergüenza le contestan a las mujeres él dijo que no tiene con qué no se puede hacer nada porque es que la fiscalía es un poco sinvergüenza y los fiscales igual pero hay otra norma que los pueden estar llevando a data crédito esa salió no ahorita no es que las mujeres falta información búsquense al abuelo a la abuelita que tenga una casita trabajo y se presenta la demanda contra el abuelo contra la abuela para que responda por ese hijo irresponsable que no le enseñó que no crió bien y que entonces ahora tiene que seguir respondiendo por los hijos que tenga ese hijo ahora usted que es especialista en el tema busquemos primero la ruta y busquemos el nombre de la institución donde se puedan dirigir con cartas o denuncias y eso tengamos la carga en la mesa de trabajo consultorio jurídico de la universidad Simón Bolívar les colabora en todo eso cuando usted habla de Simón Bolívar tiene toda esa vaina el espacio público se lo tomó 8 5 y 55 Andrea Garzón Freddy Colmenare José de los Santos Cárdenas y su amigo de siempre Julio César Pañuela mañana 5 en punto en la agenda el día abrazo a todos los familiares inclusive al pueblo